Hola, hola. Hola a todos. Hoy me gustaría presentarles a todos que conozcan Wat Hong Ratanalam o el templo Hong Ratanaram. El templo es en la zona de Thonburi, en el lado de la ciudad Bangkok antigua que se encuentra no lejos de Wat Arun. Wat Arun o conoce como el templo de Aurora. Aquí hay la salón de ordenación muy muy hermosa. En dentro hay 12 grandes pilares altas. Tamaño como tres personas pueden abrazar. Aquí hay la imagen de buddha de oro macizo también. Es un en tres buddha de oro macizo. Y todavía hay la imagen de buddha se llama Luangpo Phasen. Es de Lao. Muy muy sagrada. Aquí todavía hay la piscina que era Taksim grande. Consacró agua bendita y para rituales de baño. Y luego él fue a meditar en Vipassana en medio de la capilla entre 12 pilares. Y porque creen va a traer la paz y poder y para llevar la victoria antes de ir a la guerra. Todos. Venga. Viene aquí. No se olviden de visitar este templo Wat Hong Ratana Lam. Es muy fácil para venir aquí. Tome el metro hasta la estación Isla Park. Y camina no más 10 minutos. Y entonces usted va a saber que el lado de Tonbury tiene muchos templos y otros lugares para visitar. Venga. Toti. 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 Toti.